Hey, ¿qué tal a todos? Como ya bien se sabe, el Tren Maya es un enorme megaproyecto turístico que implementó el gobierno de México para que los viajeros puedan conocer los mejores atractivos turísticos que tiene el sureste del país, donde cada uno de ellos podrá recorrer los encantos naturales de entidades como Chiapas, Campeche, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán al abordar sus vagones. Este nuevo y moderno sistema de transporte turístico de pasajeros deberá quedar terminado para finales de este año 2023, y como parte de los avances en esta obra se ha presentado el primer convoy de este proyecto el día 8 de julio. Es por ello que en esta ocasión daremos un recorrido por el interior y exterior de este nuevo tren, donde muy pronto todos los visitantes podrán viajar para maravillarse con aquellos encantos que rodean estos lugares y adentrarse en lo mejor de la cultura maya. Y para poder comenzar a conocer sobre los trenes que llegaron entre los días 8 y 9 de julio, tenemos que resaltar que el primer jaguar rodante de la mega obra, impulsada por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, arribó el pasado 8 de julio al taller y cochera de Cancún en Quintana Roo, donde fue recibido por el primer mandatario y la gobernadora Mara Lezama Espinoza. Un día después, es decir, el domingo 9 de julio, se reportó la llegada de los otros tres vagones restantes para comenzar el ensamblaje en vía, a fin de comenzar las pruebas estáticas y dinámicas entre Cancún y Mérida. Además, y durante la conferencia matutina del presidente, este se comprometió a entregar dos trenes más en agosto, tres más en septiembre y el resto en el transcurso de octubre, noviembre y diciembre, mientras que los demás serán entregados en el transcurso del año 2024. Por su parte y según lo planteado, el Tren Maya estará conformado por 42 trenes con capacidad para poder transportar hasta 230 pasajeros. Sin embargo, esta capacidad variará en función del número de vagones, pues algunos tendrán hasta siete coches. Y para seguir entendiendo de manera más clave la gran importancia que tuvo lugar el pasado 8 de julio de este año en el Taller y Cochera de Cancún, el presidente Andrés Manuel López Obrador viajó hasta este lugar para dar a conocer los avances del Tren Maya, y en un video publicado en su cuenta oficial de Twitter, el mandatario mostró cómo fue el recorrido que tuvo que pasar el primer convoy de este sistema de transporte para llegar a Tierras Mayas, en donde se realizó un evento importante en el que se pudo conocer el interior de los vagones que forman parte de este proyecto. En estas imágenes se muestra el banderazo inicial donde se indicó que este vagón estuvo recorriendo 1,943 kilómetros desde Ciudad Saagún hasta Quintana Roo, trabajando durante 24 horas al día y con el trabajo de más de 80 personas involucradas en el traslado de este vagón, quienes trabajaron día y noche para el traslado de esta maquinaria. El primer convoy que llegó hasta Cancún luego de recorrer más de 1,900 kilómetros se trata de un tren estándar con dos filas de asiento de lado derecho e izquierdo, los cuales cumplen con las normas e incluso son más amplios que cualquier asiento de avión. De igual manera, cuenta con espacios accesibles que cuentan con compartimientos para las maletas, elaborados en materiales de alta calidad y con la comodidad que los pasajeros se merecen. Ya en cuanto a la cabina del conductor, en ese video se muestra la vista que tendrá quien maneje estas unidades, la cual incluye un parabrisas con protección de colisión 3, elaborado en acero al carbón que garantiza la seguridad de los pasajeros que deseen conocer los mejores espacios de estas entidades en sus próximos recorridos una vez que esté listo para iniciar su servicio. Los trenes que próximamente recorrerán el sur de México están inspirados totalmente en la cultura maya, en donde el jaguar fue una de las principales referencias ya que es un elemento endémico de esta región, por lo cual el tren completo tiene una forma sumamente sintetizada en este felino. De igual forma, tal como ya lo mencionamos, en total se construirán 42 trenes que llevarán plasmados la paleta de colores y texturas del arte regional. Por lo tanto, el exterior del vagón en su mayoría es de tono verde bandera que evoca la selva con algunos detalles que forman un patrón de motivos en el verde claro. Por su parte, los laterales que abarcan la cabina del conductor y el techo son de color blanco, en donde la parte frontal y en un costado lleva el famoso imagotipo del tren maya. Por consiguiente, sobre el tipo de vagón que se mostró, este pertenece al tipo estándar, ya que serán un total de tres clasificaciones en idioma maya, los cuales son Ximbal, que será el tren estándar de servicio regular que permitirá disfrutar de un viaje con ventanas panorámicas. El tren Hanal, que contará con restaurante que ofrecerá gastronomía regional. Además, su diseño está inspirado por la obra del famoso ingeniero y arquitecto mexicano Luis Barragán. Y por último estará el tren Patal, un convoy donde los usuarios podrán recorrer largas distancias, por lo que contará con camarotes diurnos y nocturnos, regaderas y baños. Sin embargo, en esta ocasión queremos enfatizar en el primer tren de tipo estándar que llegó a Cancún, añadiendo a la anterior información mencionada, que la configuración del vagón es de dos asientos de cada lado, dividido en secciones de cuatro lugares, donde los pasajeros se verán de frente y en medio tendrán una mesa para colocar alimentos, bebidas o aparatos electrónicos como lo son computadoras, portátiles y tabletas. Igualmente, los lugares de este vagón son amplios, con conexiones eléctricas, espacio para bicicletas, maletas, sitios para personas con movilidad reducida, así como compartimientos extras para equipaje en la parte superior de cada pasajero. Ya en cuanto al diseño interior, se basaron en una gama de tonos azules claros y fuertes, predominando el color característico del mar turquesa que rodea la región y las diferentes formas orgánicas estampadas. Por su parte, las zonas comunes, como lo son los vestíbulos y la cafetería, llevarán una mezcla de tonalidades grises y blancas. Ya en cuanto al piso, este será totalmente plano, lo que ofrecerá libertad al momento de desplazarse dentro del vagón. El tren Maya, sin duda alguna, ofrecerán los tres tipos de vagones, baños, circuito cerrado de televisión, iluminación, aire acondicionado y wifi. Y en cuanto a las características de la cabina del chofer, esta estará pensada para el operador y para un acompañante, en donde se contará con un tablero de control con pantallas y complementos actualizados. Por último, para poder terminar con este video, tenemos que resaltar que Alnstom es la empresa encargada de la fabricación del tren Maya, y su planta se localiza en Ciudad Saagún, en el estado de Hidalgo. De acuerdo a su sitio web, este es uno de los sitios más emblemáticos de construcción de ferrocarriles en México, en donde cuenta con más de 464 mil metros cuadrados, y entre el año 1998 y el año 2015, se han construido en ella más de 2 mil locomotoras. Igualmente, el diseño seleccionado para la mega obra del tren Maya es llamado como Extrapolis TM, un tren eléctrico el cual contó con un diseño exclusivo y único para México. Sin dejar de lado que los materiales utilizados son de primera calidad, en donde el inmobiliario fue hecho de madera natural, por lo que en un 72% de su contenido es completamente nacional y 100% hecho en México. Y como si fuera poco, tras anticipar la llegada de tres vagones más, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hasta el siguiente 1 de septiembre comenzarán las pruebas dinámicas de los trenes previo a la inauguración del Tren Maya, que según palabras del mismo presidente, así llueva, truene o relampaguee, sucederá a finales del año 2023. Antes de finalizar con el video, queremos invitarlos a que se conviertan en un miembro especial para el canal, ya que con su suscripción nos ayudan a seguir trayéndoles contenido de calidad acerca de proyectos de infraestructura. Si tú quieres ayudarnos y ser saludado en alguno de nuestros videos, te invitamos a ser miembro de nuestro canal, dándole en la opción del botón unirse que se encuentra acá abajo. Recuerda que con tu suscripción nos ayudas a seguir creando contenido en nuestro canal. De igual manera, no olviden dejar su me gusta acá abajo y como siempre amigos, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!